Gracias a la frontera reacción del cuadrante número 4, en ayuda de la empresa GPS Alarma CYJ, se ubica la motocicleta a la orilla de la margen derecha de Guatapurí. Evite el robo de su vehículo con el monitoreo satelital mediante GPS Alarma CYJ. GPS Alarma CYJ es una empresa dedicada al monitoreo satelital 24-7. Somos una empresa que está conformada hace 5 años legalmente. Nos hemos dedicado a lo que es la prevención en seguridad vehicular. Manejamos GPS 4G, que sirve para dar con ubicación en tiempo real cualquier tipo de vehículo, sea maquinaria, línea amarilla, vehículos pesados, vehículos livianos y motocicletas. En Bayipar, el incremento de robos vehiculares ha sido de manera desastrosa en este sentido, digámoslo así, porque realmente día a día se están robando alrededor de 10, 20, 30 vehículos. Las estadísticas solamente las tiene la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación. ¿Cuántos vehículos ustedes han podido recuperar en lo que va del año 2022? En lo que va del año 2022 llevamos alrededor de 37 vehículos, todas motocicletas Boxer. Es una motocicleta que tiene un margen de robo bastante alto. Y en robos de motocicletas de altos cilindros hemos tenido solamente 3, los cuales han sido en las vías ya nacionales. Entonces, hemos tenido ese tipo de robos. Las estrategias que se han venido presentando, lo que hemos investigado con los que les sucede el evento del robo, es por lo menos les pinchan las llantas, les tiran una piedra o le hacen cualquier distracción en la vía para que esta persona pueda parar y inmediatamente atacan para hacerle la raptación del vehículo. En Valledupar se está presentando siempre la modalidad con la persona que lleva a una mujer de parrillero, ella se presta para hacer los hurtos en compañía de otras personas, o de lo contrario lo sacan del perímetro urbano de Valledupar. Es muy importante estar atentos, ya que mi equipo de servicio de monitoreo satelital 24-7 está atento a eso. Siempre que hay una salida, tenemos una alerta, esa alerta nosotros enseguida comunicamos al cliente a ver qué pasa, qué sucede, dónde va el vehículo. Si no tiene previa autorización para salir, pues ya tenemos una persona designada que se acerca hasta el punto a verificar qué pasa con ese vehículo, porque ese vehículo está por allá, porque el conductor no se ha comunicado. Todo tipo de maquinaria pesada, amarilla, perdón, tiene que, por ley, llevar un equipo de monitoreo satelital. Si va a transportar por la vía nacional, lo llega para la policía de carretera. Ella debe de cumplir con una plaqueta adherida al chasis de la maquinaria y debe portar su celular para hacerle la respectiva verificación que sí se está monitoreando el vehículo, ya que por el sistema de minas y energía, ellos tienen que aplicarle eso a la maquinaria de línea amarilla. En esta época dicembrina, tenemos ahorita una promoción muy, muy especial para nuestros clientes. Ahorita el valor del equipo 4G, que tiene un valor de 290 mil pesos, está dándose en 250 mil pesos. Se le da un bono de descuento de 40 mil pesos, la instalación es totalmente gratis y el primer mes se le da también gratis. Nosotros estamos ubicados en la diagonal 18D, 2050, Barrio Los Caciques. Nuestros números de contacto son 310-704-7712 o al 305-240-1014. Mediante esos números puedes contactarnos y solicitar y agendar tu instalación.